La Pia La Pia es de plomo y hojas de concreto abundan Para escritores del tiempo en alcantarillas profundos La rata se inunda en las calles, solo en la nocturna Decididos a ganar, así el final sea la tumba Psicología criminal para estafar Si algo sale mal, a la diestra tenemos un doctor real Mente siniestra encargada de analizar cada punto Meticulosamente hasta el día de ejecutar No puedes refutar si no conoces las cloacas Donde cualquiera te mata desde un carro sin placas Si la barca se desata, corre por tu vida lacra Que si se baja el vidrio, se muere el que no escapa Se aprende o se prende por las calles del duende Donde el que hoy te la invita, mañana te la vende Tu vida depende de no abrir la boca frente a los verdes Si la manchas, no existe forma de que enmiendes ¿Entiendes lo que te digo? En la selva de cemento gana el más inteligente, no el más impulsivo En el barrio no es conveniente que te alcance la fama Porque puede venir acompañada de tíos Fronteras imaginarias dividen sectores Sorpresas llenas de rabias prenden selectores Menores con sed de cumplir venganzas generacionales A través de metales escupirán rencores No frenar hasta que lo lloren Por más que se arrodillen y la imploren Muerta la culebra se celebra Un mundo lleno de dolores La vida pierde total sentido Cuando caminas entre aguas negras Ignores la voz que te aturde En un dermugre Desde la escena más insana e insalubre Te cubren de carros fúnebres A todo el que se alumbre Descubren que no son hombres Y llegan a esta cumbre No, 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 no Desde la escena más insana e insalubre Se cubren de carros fúnebres A todo el que se alumbre Descubren que no son hombres Y llegan a esta cumbre Yo sé Mucho bien For real El spray nos enseñó a caminar por la noche A tenerle asco a las brujas y los fantoches Muchachos cobran botellazos sin pagar escorche No te acerques a la candela puede que te zancoche Se respira ese perfume de sangre y reproche Desde que estás entrando por la vallecoche Te funden el motor si no sueltas el croche Y a todo aquel carrizo que choque le dejan poches Las capitales de esta patria se crían con rabia Acá no sirve el embuste ni la barata labia La trampita y el rebusque son de la vida diaria Mafia y una cifra de muertes estrafalaria Calificativos sobran para describir en coplas Las secuelas del hambre y de la zozobra Si no hay confianza no te compran Y hasta la cara te doblan Si tus frases no coinciden con tus obras Pendiente y vista en la pista con los oportunistas Respeta el rango y los ritmos del velocista A los que firman de artistas se les tacha en la lista Y quizá mañana el tren de carga los envita Egotrip dejó familias incompletas El dinero trajo al rap meretrices y proxenetas Pocos mantienen los códigos de la yeca Las palabras de verdad tumban máscaras y caretas En la juzla donde el más fuerte sobrevive La virtud más importante es siempre mantenerse humilde Procure haber vivido lo que luego escribe Porque lo bueno se escribe y se bota lo que no sirve No ignores la voz que te atunde El under mugre donde se sufre y el que no brilla se pudre Talento y hambre sobre entre la muchedumbre Solo hace falta tener humildad si llegas a la cumbre Palabra Palabra ¡Comesía! El espíritu del crecimiento de la juventud de la luna ¡Comesía! Gracias.